¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Satriani Hoy estamos con mi amigo Luis de Beer Metal Yeah hermano, gracias por haber invitado tu canal, aquí estamos de canal de visita y señores, gracias, gracias, aquí estamos ¿Cómo están mi amigo? No, a toda madre la verdad me la paso muchísimo, hoy estamos aquí degustando muy buenas cervezas y pues bueno, gracias por haber invitado a tu canal Hoy estamos afuera del Panteón de Los Ángeles, aquí en Aguascalientes, hoy nos tocó afuera Hoy vamos a degustar una cerveza, una cerveza que ya ha sido catada en tu canal Ya, ya es muy degustada, ya hay muchos canales, de hecho, es de las cervezas en Pazúchil de Victoria que sacaron obviamente para el Día de Muertos, una edición especial, ya tiene tiempo pero tenemos ahora sí que casi casi que la última de... Esta cerveza yo ya la había probado, inclusive es de mis cervezas favoritas, esta cerveza realmente cumplió muchas expectativas de cerveza macro Y desde que salió me llamó mucho la atención, el diseño, el marketing, el color y pues bueno... Sí, como tú dices, claro, que desde el inicio, desde que sacaron un estilo nuevo y decidieron innovar, sacaron algo diferente a lo que viene siendo un nivel macro, lo común, que viene siendo a las nagers o al estilo viena Sacaron, sacaron algo así distinto y pues con diferentes matices, sabores, experiencias y dices, ah cabrón, perdón la palabra, pero sí es... Sí, déjame decirte que siempre se ha reconocido la cerveza Victoria por su marketing, tanto en publicidad y videos, que realmente impresionan a cualquiera Sí, de hecho, desde que la ves, como tú dices, un envase en color negro, con sus matices naranjas y pues diciéndose en pazuchil, haciendo memoria obviamente a lo tradicional de México que es el Día de Muertos Y pues a mí me gustó bastante, digo, el diseño negro enfatiza bastante, dices, de plano no es una victoria, es a lo mejor otro tipo de cerveza, otro tipo de propaganda que están lanzando Y pues no, la verdad es que me gustó mucho, mucho eso, el que haya querido desde el marketing hacer algo distinto, tanto en estilo, como en sabores, como en diseño A mí la verdad sí me gustó bastante Sí, la verdad, Victoria, también reconozco que en los souvenirs siempre sacan muy, muy buenas cosas y de calidad Hace, me recuerdo que hace 10, 12 años sacaron este tipo de vasos, aquí los tengo Aquí están De hecho tengo la colección completa Muy bonitos, la verdad muy padres, es como un estilo vaso Pizner, un poquito más recortado, pero con el grabado de calavera tipo Guadalupe Posada O sea, me hace muy, muy padre Fíjate, estoy viendo que la tuya tiene la mandíbula maxi Sí, es que son diferentes, son diferentes, por eso te digo que tengo la colección Está muy padre Estoy notando apenas esa diferencia Son seis, son seis diferentes Y estas presentaciones, tenías que juntar, recuerdo, las corcholatas, las corcholatas estaban buenísimas, no sé si te acuerdas Yo creo que no, güey No, eso sí no me acuerdo Era las, la, comprabas el cartón de, de Victoria y la corcholata tenía una calavera Ah, eran como doce diferentes Ok Entonces juntabas las cervezas, las corcholatas y las podrías canjear por, es un paquete de tres vasos Ok Y la colección eran, son seis, son seis de estas Y no, hombre, yo me hice muy, muy fan A pesar de que la cerveza Victoria a mí no me gusta, no me gusta la cerveza, la, la cerveza Victoria Yo prefiero otra cerveza, la Victoria no me gusta Bueno, a mí la Victoria no me desagrada tanto, la verdad Siento que al estilo que maneja, pues es de los medianones, de los que están ahí, pues dándose a su lugar Me costó a nivel macro, obviamente, porque estamos hablando, este, nivel mucho más de volúmenes, más grandes Que, pues obviamente sabemos que en sabores no va a ser como un artesanal Pero a mí el vaso, se me hizo, la verdad, muy, muy padre Y no sé si has notado, cuando sirves una chela, que repunta la actividad de carbonitación, cabrón Sí, 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 ya, ya me ha tocado servirla, la has proporcionado uno Sí Que sí me queda así de, ah, caray, sí, sí genera algo distinto, algo diferente a lo que comúnmente un vaso normal Que puede ser una cerveza, te puedan generar Y la verdad es que en estos vasos, aparte, como decíamos, estéticamente se me hace muy chido Como un tipo de business, como decíamos, pero me ha recortado, pero se me hace bien, la verdad, está muy genial Muy, muy genial Bueno amigos, y como siempre les digo, en cada cata de mis videos, siempre digo que hago una reseña muy breve En esta ocasión vamos a intentar hacerlo un poco más exhaustiva Porque tenemos aquí a una persona más experimentada en el tema de la cerveza Este señor ha catado hasta lo incatable Ah, no se ha catado, nos falta mucho, mucho No, la verdad, sí nos faltan mucho los dos Y realmente, él tiene un poco más de conocimiento que yo Es decir mucho No, pues en la gran manera, tenemos que experiencia, o sea, hemos probado muchos estilos, afortunadamente Hemos llevado a más experiencias en nuestro paladar, pero pues lo seguimos haciendo de una manera, pues mucho más amateur Más, más orgánica, o sea, es una opinión más personal, todavía no Yo por el medio personal todavía no tengo a lo mejor un nivel Cicerón, un nivel JCP, la neta no Pero tratamos de llevarlo más sincero, lo más, pues ahora sí que lo que te genera la cerveza a nivel más lo que debe de ser Más centrado, más lo que te va dando Sí, y este video es muy importante porque esta cerveza superó mis expectativas Yo ya la he probado, la superó realmente Es una cerveza de temporada De hecho, esta cerveza Ya es la última Ya es la última aquí en México La estuve guardando por mucho tiempo Quería guardar dos La otra ya Para quien conoce a mí también el canal Ya sabe que, pues obviamente Me gusté mucho esta cerveza Que nos seguía en nuestro podcast Sabía que la teníamos frecuentemente Pero porque a mí me gustaba mucho el hecho de que Me gustaba el hecho de que innovara Victoria De que sacara algo distinto De que se atreviera a algo más Y el sabor a mí, a mí lo personal, no me desagradó Y sí, como tú dices Este, ya a lo mejor lleva mucho tiempo de desfase En cuestión del Día de Muertos que salió Que fue el año pasado, el 2021 Hasta esta fecha que salió el video Pero se me haría muy interesante Yo no lo he hecho hasta ahorita Que tú dices que tienes la última El poderla probar A ver qué nos está generando Hasta esta fecha esta cerveza A ver si es cierto que nos sigue dando Esos matices Esos aromas Esos sabores Esa experiencia que nos estaba dando al principio Y pues probarla ahorita Sería interesante Será muy intrigante De hecho, yo estoy esperando eso Acaba de mencionar que La refrigeré La saqué 20 minutos Como ya pueden saber Con la temperatura más fría Se pierde Se pierde en el paladar Y pues bueno Les voy a leer la descripción Que nos dice aquí la Sentazuchi Realmente Porque realmente yo creo que Va a quedar grabado aquí en este video Porque ya Yo pienso que esta cerveza ya no se va a ver Igual a lo mejor puede sacar algo Para este año, no sabemos Quién sabe Pero el poder ver que nos está expresando Su primera impresión Va a ser interesante Así es Bueno Sentazuchi Esta es una victoria inspirada En una de las tradiciones Más chingonas de nuestro México Una cerveza edición especial Con extracto de Sentazuchi Flor ancestral Originaria de nuestro país Que ha sido el puente Que conecta el mundo De los vivos Vamos a invocar algunos Una victoria que tiene el sabor Del reencuentro con nuestros seres queridos Con los que están Y con los que vuelven cada año Para visitarnos Victorias en Pasuchin Una cerveza perfecta Para acompañar con los De la temporada Y que son Inconfundible aroma Y que su inconfundible aroma Evoca nuestras raíces Y recuerda Lo chingo Que es Ser mexicano Claro Y yo de hecho Cuando sacaron esta cerveza Yo siempre dije La voy a relacionar con Ya adelantándome un poco Porque posiblemente Ya la hemos degustado Y ya La reseña Ya está hecha Cuando salió 20 Contigo la oportunidad Pero yo dije Con un mole Dije Hubiera estado muy hinchido Haberla probado Un mole oaxaqueño Negro O un pozole Y digo Ay güey Hubiera estado interesantísimo Poderla degustar Como dice De degustarla Con un platillo mexicano Que más mexicano Que algo así Sí De hecho Yo hacía ahí la broma Me hubiera gustado Que esta cerveza La hubieran sacado En su presentación Caguama Ay güey No 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 Imagínate Lo que hubiera sido De nosotros Exacto Por ejemplo Dice aquí Que es una cerveza Tipo trigo Así es Tipo trigo Tipo Eso es Importante Que dice tipo Con extracto De celfazúchil Vamos a encontrar Aromas florales A lo mejor Como dice Tipo trigo Algo a lo mejor Herbal Ya le hemos degustado Como decíamos Ya lo hemos probado Pero aquí Como decíamos Lo interesante Es probarla A ver Que tan diferente Es a lo que hemos degustado Antes Ahorita Una cerveza De 473 mililitros Con 4 puntos Grados De alcohol O sea Que si es un poco Más ligera Digamos que Si de lo comúnmente Que es 4.5 Pero son puntos Que Si pueden tomar en cuenta Y si no Pues Ahí va variando Bueno Vamos a abrirla Señores A lo mejor habrá Quienes digan En mi estado Abraza No Ya no hay Esta Esta es la última Cuando digo la última La última Ya Ya no hay nada Aquí en Abascalientes Si fue una exhaustiva búsqueda Y no hay De hecho De hecho La empezaron a sacar Ya muy barata De hecho Hubo grandes promociones De que casi casi Que llévesela Y la compra De unos chicles O algo así Que la gente No la conocía No la conocía Hasta que la daban A 3 por 20 Fíjate Y entonces Y la compraban Ah Deja a comprar esta Y es cerveza Si Pruévela Llévesela A poco si No Si Y ahí va Y ahí va a comprar otra vez más Porque estaba barata ¿Verdad? Pero pues cuando salían Dices No manches Bueno Vamos Ahí está Adelante hermano Ah 3 sedimentos Gracias Si claro Claro Por lo que recuerdo Esta cerveza Y es lo chido O sea A cuestión personal A cuestión más Este Mi opinión Esta cerveza Dejaba sedimentos Y los sedimentos Hay quienes dicen No pues no nos gusta Y a mí siempre me han gustado Por eso los divertirle Porque generaba Como una sensación Más completa de la cerveza A mi parecer Y siempre que los veo Digo Claro sírvelos A mí me gusta mucho Mucho De hecho de que Los puedas complementar Con todo lo que debe de llevar Porque es Al final de cuentas Es parte de la cerveza Y bueno Polorimetría Sinceramente Turbia 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 Totalmente Este Nebulosa Color Como jugo Jugo de Este Mango Naranja Pero Probablemente Natural O sea Cuestión de Visualización Sí Fíjate que Con los sedimentos Sí se disipa mucho La 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 cerveza Un color oro Oro A mí me generó Una buena corona De espuma La verdad Estaba muy 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 Pronunciada Muy Muy No es Totalmente Blanca Fíjate que Aquí Este Hay un punto Que Decía Es un color Beige Ándale Es un color Que Quiere agarrar El color De la cerveza Como color Beige Naranjizo Yo siempre Tengo la duda Y Que bueno Que la estoy Probando Ahorita Contigo ¿Crees que Le hayan Metido Color artificial? Yo creo que Sí Sinceramente Estamos hablando De nivel Macro Nivel Más Que 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 luzca En este caso Yo creo que Querían dar Ese plus De que la cerveza Quiera Ser Pues más lucidora La cuestión De vista Y yo creo que A lo mejor Sí Sí Sinceramente Yo creo que Sí Pero Pues no sé Bueno A final de cuentas Estamos hablando Obviamente Reitero Nivel macro Y a cuestión De vista No se ve mal O sea A mí me la das Y digo Ah caray Está interesante El de la vista Y créeme Que la cristalarea Ayuda mucho Sí O sea La retención De mi caso Está Pero Porque si la sirve Cañón En otro vaso En un tipo De vaso Más Amplio Más amplio No se genera Esfumas Esfumas Se pierde Pero fíjate aquí Sí O sea Más angostito Dices No manches O sea Ve No se mueve Absolutamente Nada Nada O sea Nada Nada Lo que digo Nada Es nada No 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 La voy a Voltear De cabeza Si no 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 Andale Pues no Pero ven O sea La puedes agitar Lo que tú quieras Y la espuma Está ahí No se va a mover Vaya O sea Qué bacanas Gracias Vean O sea Desde que Yo Desde que La vi La servida La primera vez Sigue teniendo Esos matices Esos colores Esfuma Es todo lo que nos puede Regalar Este tipo de cerveza Y señores Vamos a olerla Vamos a ver Qué tal está Costando aromas Sí Es dulce La naranja Está muy presente Muy muy presente Naranja Y fíjate Muy muy Tenue Pero Si se asoma La 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 Aroma Herbal Al Cempasúchil Muy 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 tenue Se nota más Lo dulce Lo dulce Como que jala más Lo Lo A lo de la naranja Ve Sí Sí Como que se asentó Un poco más Lo herbal Se va A lo mejor Como deseamos El tiempo Pues va haciendo Su Su estago Va Tomando Pues ahora sí Que de su protagonismo Y le va perdiendo A lo mejor Ese atributo De cuestión De herbal Que anteriormente Se sentía Yo digo que sí Tiene esa nota Pero sí Se pierde Se pierde Yo creo que El instante Pero Huele Huele muy bien O sea Aún así En cuestión de tiempo Huele bastante interesante O sea Yo la huelo Y me huele muy Mantosa Muy dulce Muy fresca Y fíjate que Siempre Siempre En la cerveza En la cerveza Victoria Siempre Le ponen Su sello De De aroma Y aquí No 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 Ese sello Fíjate que no Eso es cierto Lo que comentas Porque siempre que Dices Ay es que Es grupo modelo Y sabe A grupo modelo Clásico Clásico La clásica Aquí no Aquí no Aquí es diferente Pero sí La naranja La naranja Y lo maltoso Y lo dulce Está ahí Pero cañón Y señores Pues vamos a A lo que nos compete Señores Skull Hermano Así es Bueno ¿Hablo yo primero? Sí Ok Yo la percibí Es que yo estoy Tengo mis Este Ya mi Mi Tu idea Mi idea Pero Ya vi tu video Sí vi tu video Ok Y fíjate que Se me hace una cerveza Muy muy buena Sí No sabe nada mal De hecho Parece ser que el tiempo Pues no la ha afectado De todo No No ha afectado No ha sido muy muy Así abrumador El hecho de que Ha pasado tanto tiempo Y pum Te va a cambiar Todo Desde 180 grados ¿No? Como decíamos Sí Lo herbal Lo floral O sea Siente un poco Más tenue Se siente bajo Se siente desde el aroma Pero acentúa Para mi gusto Lo dulce Y lo maltoso Está muy bien Equilibrado Yo siento que sí Está fresca también Está muy muy fresca Está fresca Y está muy fácil De beber Muy degustable Eso es cierto Muy muy degustable La carbonatación Está también bien O sea A pesar del tiempo Tampoco se ha perdido Lo dulce Como decíamos Se combina muy bien Lo maltoso Este Fresco Y yo esperaba Que si a lo mejor Te diera otras sensaciones Muy distintas Pero Es algo similar Lo único Que decíamos Que desde un principio Se pierde Es tanto lo herbal Lo herbal Lo floral Eso es lo único Pero Pero No quiere decir Que sea absolutamente Ya no se sienta Si se siente Si está ahí Aún así presente Como que tratando De equilibrar Tratando de darle Ese 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 nivel Este A lo mejor Mucho más protagónico Pero Vaya No está nada mal No No se siente Nada desagradable De hecho Hasta puede decir Que pues Si la hubiera lanzado Ahorita Y algo así Innovador Hubiera estado Ahorita bien interesante La verdad Sinceramente Sí Y déjame también decirte Que Ese sabor Dulce A mí Como que Me Me Llama mucho la atención Me Me sabe mucho A piloncillo A ver Chécalo Como que se acentúa más Si se acentúa Un tanto así Como Añejillo Porque no es No es un Un dulce Digo De los Artificiales Que le meten A ese tipo De De cervezas Es un dulce Como más Más elaborado No es No es ese Típico Dulce Como Como nosotros Lo notamos Artificial Ok Eso Como que Un dulce A mí A mí me Me sabe Como A piloncillo Sí Tiene Como que Esa 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 El hecho De que Haya Estado Ahí En guarda Un tanto Tiempo Me ha dado Esos factores Como que A común De De que Ese dulce Se vaya Asentando Un poco Más Y yo creo Que sí Se siente Algo así Algo Algo Similar Y Y está Bien La verdad Está muy Genial Porque Como decíamos Tanto Tiempo Tanto Este Prolongación De degustación En guarda La lata Obviamente Le ayudó Mucho En eso También Sinceramente Y No está mal No está mal O sea La puedes A lo mejor Degustar Yo creo Que hasta Un año Después Y Te va a dar Se va a seguir Generando Estas sensaciones Interesantes Se va perdiendo Como decíamos En cuestión Del úculo Que es normal Normal Que se vaya Perdiendo Esas Esas Sensaciones Florales Herbales Pero yo todavía Como que Las alcanzo A rescatar Yo siento Que todavía Están ahí Muy al fondo Que quieren Como que A lo mejor Llevarse Que no El protagonismo Que tenían Antes Pero así Como que Todavía estoy Aquí presente Y yo siento Que si está Si está Si está Chida Si está Buena A pesar del Tiempo Una lástima Una lástima Saber que Ya nos estamos Tomando La última La última Cerveza Que esperemos Que y que Victoria Sabemos que Es muy frecuente En cuanto a Degustaciones Cerveceras De nuestros Tanto Youtubers Como canales O como Podcast O como quien sea Estar pendiente Ya sabemos Que puede ser Escuchándonos Y pues Vale la pena Les aplaudo Y que sigan Arriesgándose Y que sigan Sacando nuevos Estilos Pueden ser Experimentales Pueden ser Estilos Muy Conocidos Clásicos Y pues La verdad Yo creo Que Si 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 Más que Nada Metiéndole Y arriesgándose A diferentes Tipos Me recuerda Mucho De esta lata No se Si te acuerdas A cuando Inició La pandemia Tenía Muy chingón ¿Cómo se llamaba A la cerveza Chingones Chingones Que esa cerveza No se vendía Para nada De cuenta Que estaban Vendiendo Agua enlatada ¿Cuánto Tenía de alcohol? Tenía como Dos Dos Al menos Porque lo permitió No se si En cuanto a la ley Regularizada Y buscando Esas Sinceramente Vamos diciendo Lagunas En cuanto a Lo permitido Para poder vender Herbidas Alcohólicas Creo que estaba En el No sé Ni en el 1% Creo Tengo yo A lo mejor esa impresión Me van a corregir La verdad Creo que si No pasa el 1% Pero si Este A lo mejor pasa Al punto 1 Y algo Pero no estoy seguro No No rebasaba eso De algo muy Muy superficial Muy tenue En cuanto al alcohol Pero si Y Me hace Renombranza A canales Que han dicho Que esta cerveza Es como Una modelo trigo Diluida Con esa cerveza Y que la quieran vender Para sacarla Pero han salido Muchas teorías En cuanto a eso Si así es Y yo la verdad La sigo disfrutando Me sigue gustando Obviamente sabemos Que son matices Que pudieran ser Un tanto Artificiales Sinceramente Pero Pero no O sea Se les aplaude El hecho De que hayan querido Sacar algo Algo nuevo Algo innovador La verdad Si se los vamos A seguir aplaudiendo A quien se anime Tanto cervecera A quien sea De otras Este Cerveceras La neta Yo creo que Está muy chido Muy muy chido Si así es Y bueno Vamos a Al día de hoy Meter la La dinámica Como Como lo haces tú En tu canal Ok Este Yo siempre Yo siempre Pongo Maridaje Para la cerveza Ya nos lo Proponía aquí La cerveza Victoria Con algo Típico Mexicano Con que platillo Te quedas tú Para degustarla Con esta cerveza Yo desde que la reseñé Siempre Dije que algo Fresco Algo Algo Muy digerible Algo que sea Pasador Como pastas Yo siempre Pongo referencia A mi me gusta Mucho La comida italiana Como viene Siendo Lasaña Pizza Spaghetti Este Ensaladas Hasta Mariscos La verdad Estaría muy bien Yo creo que Con mariscos Ahorita que lo estoy pensando Estaría muy buena Igual también Platillos Como decíamos Desde Este Un mole Oaxaqueño Un pozole Este Algo más típico Mexicano Uff Estaría también Muy genial Yo siento que Interes Esa Versatilidad En cuanto a Platillos No se limita Tato Y la puedes Acompañar Mucho Muchas Muchas comidas La verdad Que aquí de México Son muy tradicionales Yo creo que Me gustaría mucho Como por ejemplo De hecho Hago la boca Con un taco Del pastor O una gringa Hijo de la madre Ay Ya Es que a lo mejor No hemos cenado Si No yo la verdad Yo creo que Con unas Enchiladas Suizas Esas que son Verandales Si 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 Esas que son como Ya es que lleva Tomatillos Y acidito Si Con esto dulcecito Estaría Estaría muy Muy bien Ah si Oye y Tu comida Tu comida Preferida mexicana ¿Cuál es? Mi comida Uh no No puedo escoger Así uno que digas Cajillar en una Así que digas No mames O sea esta No es que yo Disfruto mucho Como decíamos Un mole Un pozole Tostadas Porque Por ejemplo Hay gente Hay gente que no les gusta El mole rojo Porque es dulce Y tiene chocolate Y como que Eso con la comida No les llama mucho La atención Si hay diferentes moles Moles verdes Mole rojo Mole Totalmente negro Pero que digas No este es mi platillo O sea este Lo puedo comer Cuando sea Ay wey No pues Tacos al pastor Si o sea Es que puedes Puedes llegar a una esquina O sea tacos al pastor No de bistec De al pastor O de trompo Para lo que nos ven del norte Dices No manches Puedes llegar a una esquina Y siempre dices Tacos al pastor Gringa Torta Taco Lo que sea Con carne al pastor Uff No manches Yo creo que ya en México Es más común Que le metan ahí Este Su piña Ah si Aquí no tanto Pero ¿Prefieres ahí con piña? Me ha tocado probar Que si le ponen piña A su rajita Que le echan acá Desde arriba De la piña Del trompo Al taco Y Como más Cisense Dices Acá Va a ser mal La vayas Con el taco Y me lo va a dar Pero Si O sea Si me gusta Si Como que le da ese Contraste Como Lo acidito Con lo asado Con lo ahumado O sea No tienes bronca Con ese tipo De comida Que por ejemplo La pizza Havaiana Que a muchas personas No les gusta No yo no Porque lleva piña Yo la verdad Es que no me limito Ahora le va Oye amigo Y En el tema De musidaje ¿Tú qué recomiendas Con esta cerveza? Pues mira Yo en mi video Que reseñé En mi canal Recomendé Lamo God Con el Album de Sacrament Que la verdad Es un álbum Memorable En cuestión De Death Metal Melódico Como son los Lamo God Y de hecho Catapulta esa banda Es un Albumazo A mi me gustó Muchísimo Y cada vez que lo escucho Si recuerdo Como que Grandes Grandes Momentos Y Yo creo que Escucharlo Con esta chela A mi me gusta Bastante La verdad Me gusta mucho Lamo God Fíjate que no Casualmente nunca Me ha tocado Verlos en vivo Pero Si sé que Hacen muy buen show Y Como digo Este álbum Está muy genial Muy muy genial Y Yo lo sigo Recomendado Con ser paso Yo no sé Es que El mismo álbum Como que tiene Esa copa De La mano De huesuda Con este Como de Calis Y los Este Ahora si que Las hostias Como de Allá a un lado Se me hace chido Yo por eso Lo relacioné Como que Como para algo Temático De Día de muertos Y Se me hizo muy bueno Y aparte digo Este es un álbum Que es Imperdible Para quienes Les gusta mucho El género La verdad me gusta Hombre Que chingo Sí, sí, sí Muy buena Este Muy buen álbum Y Yo creo que Yo recomendaría Bueno A mi gusto Yo creo que Algo de Credo Fíjate Puta Inutil We Los Scradle Clásicas De Género Sí, yo creo que Si le meten ese Ese terror Ese Mysticismo A sus videos Ad hoc Ad hoc Con la temporada De esta cerveza Su último álbum Ha sido muy bueno De hecho Yo lo Esto me sale de Diablo Sí, sí, sí Sale Un Como un tipo Como un demonio Hormiga Un demonio Como tipo Hormiga Hormiga Porque está Echa perro Porque está Sentado Es que Está todo rojo Como que Se figura Así como que La corpulencia De una hormiga Pero está Sentado en Su trono Pero está Giriendo Bueno El álbum Ahí mismo La portada Está ahí Pero se me hace Muy muy interesante Ese álbum Está muy chido Y es que No sé si sabes Que él sufrió Sufrió bullying ¿Quién, Dani? Sí Por ser chaparro Sí, es chaparro Sí, es chaparro Es cuando los míos Decía si no bullying Al Dani No, no, no No, no No, o sea Como decía Dani Fiel Hace unos Agunturales Desde agudos Hasta graves De repente Así de Hasta Y dices Acá ¿Cómo? Sí, sí, sí Perdón por la expresión Del francés Pero Sí, sí Me queda así De Ah, la mais ¿Cómo logré Esos? Son muy Peculiares Sus culturales Son únicos Yo creo Nadie los ha podido Bueno, yo no he visto Otro grupo Que los haya podido Igualar Y creo que Lo Fiel Es un referente Muy muy referente Dentro del gremio La verdad Vale mucho La pena escuchar Sí Y a pesar de que Ese género Ese grupo Es como que Lo inicial En el En el Metalero Un tanto comercial Digamos Sí es como que Ya Pues no tanto Underground Ya Pues sí Mucha gente Ya lo conoce Ya sabe Ha hecho Tanto Black Metal Como Death Metal Como Symphonic Sí Ha hecho mucho Y dice Pues no lo catalogas A lo mejor Con un solo estilo De hecho De hecho No se catalogan Tanto como un solo estilo Sino como que Ellos realizan Su música Conforme a lo que Ellos van componiendo Cada álbum Y El último Fíjate que no lo he escuchado Sí vi imágenes Que ya se representa Casi como un demonio Porque siempre he sido Como un vampiro Siempre he sido Como algo vampiresco Y Si a mí siempre me ha gustado Y ahora que lo vi Así como demonio No me ha llamado mucho La atención Pero Pero no he escuchado Su música Y Y ahora vas a ver Que si En esta semana Voy a escucharlo Va Va Sí Yo lo Yo lo reseñé En una de Michelle La gana que No me acuerdo Pero sí Este Es un álbum Que fue de lo mejor Del año pasado Uy La verdad me gustó bastante A mí Yo creo que es De lo De lo que ha sacado Que lo feeling Muy muy bueno Ha tenido obviamente Otros temazos Como en el FET A mí Entre otros Y es Uff Muy buenas Muy buenas canciones Pero Este último álbum Para quienes están Como digo Dentro del gremio De death metal Black metal Todo eso Involucrado Sí Yo creo que sí O sea Yo creo que ya lo han escuchado Porque sí está muy bueno Sí está muy bueno Bueno Pues muchas gracias amigo No De qué hermano Gracias por la invitación Y pues ojalá sean Una de tantas miles Millones No hombre Millones Las puertas abiertas Gracias Y este Y espero que Que la gente La gente ya te conoce La gente de mi general Ya te conoce Y pues mi amigo Luis Mora Del canal Metal Bear De Beer Metal De Beer Metal Bueno amigo Luis Mora De Metal Bear De Beer Metal ¿Te he cagado otra vez? Sí Ok Y pues bueno amigos Mi compadre aquí Luis Mora Del canal Beer Metal Yeah Yeah Síganme Estamos ahí en En Instagram Como Beer 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 Bajo Beer Ay perdón Beer Metal Es que no Me lo aprendo mucho Porque pues no No estoy muy tan Inscrito en el Instagram Pero en Facebook Estamos como Beer Metal Búsquenos Ahí estamos Tanto también en YouTube Estamos como Beer Metal Ya saben hermanos Estamos recibiendo También chelas Y vamos a ver Buenas dinámicas Buenos este Episodios Vienen más este Pues más interacción Este Más este Buenas dinámicas Del canal Y pues bueno Espérenlo Espérenlo Se viene algo Muy chido Bueno amigo Esto fue todo Muchas gracias No Al contrario Gracias por haberme invitado Y pues Aquí estamos Yeah Gracias Que estén bien Sigue también a él Si 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 se Aguera